El show del mutuo elogio es un podcast presentado por Román González. Tenemos a Alex Fernández. Un saludo para Alex desde la distancia. Saludos, Medallo. ¿Cómo va todo, pues? Aquí en Nueva York, siendo un nueva yorkino por un tiempo más y con muchas ganas y anhelos de llegar a Colombia. Excelente. O sea, básicamente estamos aquí gestando la reunión de Fénix. Después de 35 años, tenemos la mitad de Fénix aquí. ¿Cómo le parece? Una belleza. Imagínate que esta semana estuve haciéndole visita a Nano y nos dio por hacer una charlita ahí en video, como una especie de entrevista. Y hace dos días ya tiene como 1500 visualizaciones en YouTube. O sea, eso nunca me había pasado. La vi. Me encantó. ¿Sí? Sí. ¿Consecuencia de eso te pudimos encontrar? ¿Consecuencia de eso? No, todas las anécdotas, Dios mío bendito, por donde empieza uno. Bueno, pues ve, a ver, yo creo que la última vez que yo te vi, me parece que era muy pequeñito. Pues al del oído de la hija de Vic, por cierto. Por esa época, ¿qué año sería? 94, 95. Te vi, ¿sabes dónde, Alex? Ahí enfrente de Monterrey en un bar que había ahí enfrente, que se llamaba Retro. Ok. ¿Qué hacías vos ahí en Retro? Yo nunca supe. ¿Vos eras como socio del lugar o algo? Estaba liendo en la guardería. Hermano, el que estaba ahí en la plaza del poblado. Sí, sí, abajo como por la 10. Sí, sí, yo, sí, eso fue un negocio que se hizo, yo entré como socio, lo quebraron, me quedé con eso, con la deuda, duró un poquitico más y después se vendió. Eso fue un negocio que tuvo Tavo Corrales en un parque del poblado en el segundo piso, con Tere. ¿Qué, qué? Tavo Corrales tuvo también un bar ahí como por el parque del poblado. Ah, sí, sí. No, es decir, en ese entonces, ¿qué negocio hacía un rockero? Ya, ya andé siendo y sin banda, vender alcohol. ¿Eso en qué año fue? ¿Como el 90 y qué? ¿95 por ahí? ¿96? Algo así. ¿Y luego de eso te fuiste a Estados Unidos? Ya. Ya, ok. Y por esa época del 95 ya no estabas tocando con nadie antes de viajar. Vea, antes de irme, yo me separé a un montón de labores diferentes, me puse a hacer un dinero, que yo encontré un mercado de dinero con Anito, que eran las iglesias. Yo grabé un talento fenomenal en dos producciones, una niña Claudia Ángel. Y las cosas cambiaron aquí. Yo no me sentía como las cosas eran antes. El mercado ya estaba más voluble, que es positivo, ya estaba empezando una infraestructura. Eso lo hiciste en el estudio de Montoya y Calderón, ¿cierto? Ah. La grabación fue en el estudio de Montoya y Calderón. Correcto, en ensamble. En ensamble. En ensamble bajo la dirección, la ingeniería de Montoya, fenomenal, qué artistazo. Calderón sobrado también, toda una memoria muy buena. Y bueno, entonces, fuera de esto, aquí, y desde eso se han vivido muchas vidas, hermano, pero uno sigue rockeando. Y entonces que ya llevas en Estados Unidos que más de 30 años fuera del país. Llegando a eso, sí. Ya, ¿no habías regresado o sí habías venido en estos últimos años por acá? No, no he ido. No, la vida cogió muchas otras formas. Trabajé música en muchos sitios, trabajé con muchas bandas, me fui al suroeste y me condené a tocar Leonard Skinner casi tres años seguidos. Y si otra persona me pide tocar Sweet Home Alabama, lo va a pegar un tiestazo. Era de esto, me casé, me divorcié. No, un montón de bandas, hermano, pero rock and roll es el fin que yo busco en Colombia y que me entierren en Colombia. Señor. Entonces, de repente te tenemos otra vez en Colombia pronto. Sí, señor, yo tengo que recibir esta llamada. No, ya sabes que no lo va a recibir. Dale. Dale, no, es que estábamos como en estos días hubo una leyenda urbana y que te habían visto caminando por Medellín. Y uno de tus alumnos, uno de tus alumnos más queridos, Camilo Martínez, estaba muy emocionado. Es que, ay no, yo tengo que ver a mi profe, ¿dónde está? Oh, wow. Hicimos una labor investigativa hasta que Nano pudo localizarte para esta charla. Ay, qué fenómeno. Pero fue por telepatía porque fue el que me localizó a mí. Casualmente, te se conectaron ayer, ¿no? Sí, vea, eso es una anécdota cortica. A mí me cortaron en Facebook. Ya. Porque dije algunas cositas sobre esa persona. Ajá. No muy agradables. Es decir, dije que estaba cansado de verle las manos mover así. Y quería deshacerme de esas manos. Ya. Entonces, por cuatro mil y pico de días me cancelaron en Facebook bajo el nombre que tenía antes. Ya. Entonces, el volver a hacer todo esto y, bueno, volví a conectarme con todo. Excelente. Ve, esta semana que estábamos hablando con Nano, estuvimos recordando mucho toda esa época de Fénix. Yo realmente, antes de Fénix, no sé tú, ¿cómo fue tu entrada al mundo de la música? ¿Antes de Fénix tocaste con otras bandas? No. O sea, tu primera banda fue Fénix. Sí. Ya, porque... Yo tenía un primo, yo no sé si Nano se acuerda de él, Luciano. ¿Te acuerdas de Luciano Nano? Más o menos, sí. Ok. Un poquito. Un primo que me llevó a una caverna en un segundo piso ahí por el estadio. Se me olvida el nombre. Me dijo que ahí había un guitarrista que estaba buscando trabajar con gente. Y ese guitarrista era Gustavo Corrales. Ok, de Nash. Yo creo que era el bar entonces. Antes de Nash. Antes de Nash. Nash aún no se había formado. Ya. ¿Y qué banda era la que tocaba ahí, recordás? Él antes de eso. Él era el guitarrista de Fénix. Ah, ok. Gustavo Corrales. Ya. ¿Y tú entras a reemplazarlo a él o cómo fue la cosa? Empecé con la guitarra rítmica, segunda guitarra. Y él se fue para Nash, de lo que yo me acuerdo. Yo seguí con Fénix. Ok. Y Fénix ahí fue a donde entró César Duque. César, César Duque. Y ya tenía, y ya estábamos, y no me acuerdo exactamente cómo fue la entrada de Néstor, pero yo creo que Nano se acuerda más. Y ahí fue lo que empezó al Fénix que dio palo en la terraza de la floresta. Ok, entonces eran los hermanos Paniagua, César, Nano y vos. No, 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 Toño ya había muerto, solamente Víctor, Víctor. O sea, solamente estaba Víctor en la batería. Víctor Paniagua en la batería, Néstor en el bajo, César Duque en guitarra, segunda guitarra, Nano en la voz y yo en la primera guitarra. Entonces con esa nómina es que los conocen a ustedes en esa presentación famosa de Espectaculares Gés. Correcto. Ok, porque estaba hablando yo con Nano esta semana, pues yo estaba, yo soy un poquitico más pequeñito, pero mis hermanos eran muy seguidores de Fénix y de Nash y de todas estas bandas, entonces en mi casa siempre se supo de la movida. Y desde que yo recuerdo, incluso hasta en las cuñas de radio, los disyokis y la gente de los medios se expresaba de Fénix como la banda más querida de medallo. Ah, es que nosotros manteníamos... Vea, nosotros... Nosotros éramos de... La banda más querida de medallo, Fénix. Así decía, así decía. Que wow, what happened? ¿Qué pasó? Perdi visual, hermano. Perdió visual. Yeah. Ahí. Aquí te estamos viendo. Ok. Wait a minute. Ahí nos estamos viendo. Yo no te estoy viendo ya, eh. Aquí, aquí te estamos viendo, mira. All right. Pero nos escuchas. Sí, te escucho, pero está bien. O sea, estábamos hablando de que en algún momento se habló de que Fénix era la banda más querida de medallo. Por lo menos eso decían en los medios de comunicación. Ok. A donde estábamos nosotros, eso era, como dijo Nan, eso era un sitio de estrato bajo. En ese entonces la gente no había, no tenía mucho acceso a ver bandas en vivo. En vinilo era, eran las verdaderas colecciones, por lo cual, copias de cassettes existían por todas partes. La mayoría de la gente estaba escuchando música grabada en la radio o segunda o tercera generación. Todo muy primitivo. Y la gente se iba y se acumulaban ahí afuera del ensayo, en la terraza. Y tuvimos seguidores desde el principio. Entonces los fans, yo creo que se aferraron mucho con los otros porque nosotros éramos parte de ese pueblo. Y seguidores. Ah, no, mujeres por todas partes. Por eso rock and roll ya vestida. Eso no frena en la floresta. Entonces toda la vida ensayaron ahí en la floresta. Sí. Esto fue la cuna, la casa y el fin de Fénix. Siempre. Ya. ¿Cuántos años duró Fénix más o menos de vida artística tuvo? Ah. ¿Diez años? Nano, seis, cinco, siete. No, pues sí, más o menos ocho. Ocho. Ocho, ok. Ocho me gusta. Ocho estuvo bien. Y bueno, le preguntaba yo, Nano, también esta semana, si fue tan popular Fénix en su momento, ¿por qué nunca se grabó un disco de Fénix? Eh, digamos, dos factores. Uno, disciplina interna quizás. Nosotros, como dijo Nano, éramos muy, digamos, celebratorios. Pero eso fue más que todo porque para grabar en ese entonces se necesitaba algo que nosotros no teníamos. Ok, Nano, yo desde el principio deseaba hacer música propia, pero eso fue el primer error. Nunca lo hicimos. Pues hasta ahí llegamos. Y por haber hecho a ti y a tu audiencia, yo cuando vuelvo y lo que voy a hacer con Fénix es algo diferente, yo no vuelvo a hacer todo esto. ¿La idea ahora con tu regreso es volver a armar la banda? No, no, es un nombre, puede ser una ideología, hay una mitología muy hermosa detrás de ella que es China. Hay un montón de factores que se pueden utilizar, pero yo a los 73 años, empezar una banda y sacarlo de gira, no. Yo creo que hay otras formas de hacerlo, crear un producto, crear una grabación, más cercano a lo que usó Alan Parsons. Claro que no me estoy poniendo a nivel de él, pero algo más asturo. No tener que restringir el concepto con la cosa. Sí, pero producir y grabar. Un repertório fuera de heavy, no más, hombre. Ya, Benny, entonces se podría decir, luego de los años 60 y de Ancon y todo eso, digamos como que Fénix, se podría decir que es de las primeras bandas de la movida heavy de la ciudad? Sí, nosotros respondimos a lo que la gente estaba escuchando en la radio. Nosotros respondimos a lo que le gustaba a la gente y lo que la gente era nincha. Y esto era como decía, desde Sabbath a Judas Priest, a Steppelin, a Uriah Heap, Guns N' Roses, a Metallica, por todas partes. ACDC, lo que usted quiera. Fénix, sí, Fénix era heavy. Ya, ¿qué otras bandas estaban como militando así cerquita de ustedes en esa misma época, como cercanas que vos recordés? Eso fue la vaina, yo no había, yo no me acuerdo. Nash. No, sí, pero Nash vino después. Antes, lo que era, lo que era, lo que hizo Víctor con sobredosis, un poquito más cercano. Pero después de eso, Nash era un grupo progresivo, hermano, que teníamos algunas canciones de rock and roll. Pero yo me fui de ACDC a Rush. Claro, porque sales de Fénix y te vas de una vez para Nash. ¿Cómo fue esa transición? Cuando, cuando el grupo se disolvió, a mí me hizo una oferta Víctor, porque Víctor estaba, ellos estaban un poco cantados con Gustavo Corrales, con X, Y o Z razones. Y me llamó, y acepté. Ya. Yo pensé que yo podía, con él, componer más fácil, cosas así, y nos entendimos como amigos. Fue muy difícil, fue, fue emocionalmente difícil y tuvo, y fue una prueba de la amistad que yo tengo con Nano. Y, bueno, y así ocurrió. ¿Vos te vas para Nash y Fénix sigue sin voz un tiempo? No. ¿Se acaba Fénix? Yeah. Ah, ok, ok. Pero entonces vos llegabas a Nash, ¿cómo qué? Como para el tercer disco, cuando grababan Secret Hideaway, por esa época. Yeah. Ya. ¿Y ese disco lo grabaste vos, o ya estaba grabado cuando llegaste? Ya estaba grabado, yo hice la letra. Ah, ok, The Secret Hideaway. Ok, o sea, si yo escribí la letra de esa canción. De esos tres discos de Nash, ese es el único que tiene canciones originales, ¿no? De principio a fin. Yeah. Es un maxi single, ¿de cuánto? Cuatro canciones, cinco, creo. Sí. Ok. Qué bien. Grabado el análogo de los 50 hermanos allá en esos estudios, si usted los llegó a conocer. ¿Eso fue donde? En Victoria. Yeah. ¿Y cómo fue la negociación? ¿Cómo llegaron a grabar? ¿Vos estuviste durante la grabación? ¿O cómo fue eso? Vea, hermano, no había negocios. Él tenía a su familia involucrado en toda esa trayectoria. Su mamá, quizás el caballero ahí atrás la conoce, que cantaba mucho tango. Mencionó, eso lo mencionó un anito también. No, él ya estaba entre los medios. Es más, ya trabajaba con la disquera grabando y haciendo redacciones de melodías y cosas comerciales. Ok. Eso simplemente fue producto del ambiente que usted ya se encontraba, para decirte la verdad. Ya, ya. Sí, sí, porque su padre y su madre eran unas personas claves como en la movida culta de la música en Medellín, ¿no? Oh, yeah. De repente, entonces, también a Víctor se le debe mucho el que se le haya abierto el espectro del rock de Medellín en ese momento. Porque si no, ¿cómo hubiera sido entonces esa incursión de todas las bandas tan independientes en el mundo de las disqueras? ¿O qué piensas vos? Hipotéticas. Ya. Él, yo creo que él es el tipo de músico que sobrevive lo que sea. Ajá. Nosotros, es más, yo me acuerdo cuando yo tocaba con él, nosotros le veíamos el valor de un Made for Loving You, de Kiss, que enfureció a Raimundo y todo el mundo. Pero se volvieron multibillonarios, requeteó otra vez con una sola canción. Y al mismo tiempo, nosotros compartíamos muchos gustos. Yo no veía a otros músicos, quizás con Nano de excepción. El hombre es bastante culto en eso. Y los otros muchachos de Fénix. De grupos como Emerson, Lake & Palmer, Viejo Traffic, otros Genetys viejos. ¿Cómo fue así de los viejos chupacrucos? Pero teníamos ese tipo de gusto en común. Entonces, yo creo que eso fue la razón principal por qué él y yo trabajamos juntos. Ya. Lo que pasa es que hay una cosa también que es que en esa época un grupo de rock grabaron en una disquera. Eso es una hazaña porque es que en esa época era pura música tropical y chucu chucu. Un grupo de rock aquí en Colombia grabaron un disco, eso era una hazaña, ¿no? Hey, déjale un buen anécdota de buena. Entró a grabar en un estudio con Víctor y teníamos que tener los views a máximo en la consola. Y es tipo Buck Rogers, la consola, con esas tuercas negras grandes de película. Entonces, con esas a máximo, con esas agujas a toda, a toda máxima. Y el ingeniero que lo pusieron ahí como para cuidarlo y aprendería a pagar los sistemas. Le iba a dar un ataque de corazón, hermano. Se cogía la cabeza. Pero me van a dar esto, va a explotar. Y yo te llego de acuerdo de cuánto. Yo lo tranché con plata y otros materiales menos. Y nos dejó grabar, pero... Hay un paréntesis ahí, yo creo que ahí fue cuando empezaron a surgir los pequeños estudios de grabación. Por todas partes, por todas partes. Eso fue la muerte porque eso lo cerraron después de eso. O sea, Nash, fue la última banda de rock que grabó en Victoria entonces. Creo que sí o de las, pero creo que sí. Ya, y comercialmente, ¿cómo le fue al disco? ¿Vos sabés si se vendió bastante o qué aceptación tuvo? ¿O terminó siendo una cosa independiente? Sí, se vendió bastante. Ustedes creen que lo hubieran dicho. ¿Qué cosa? No, no, yo no creo que eso vendió. Nunca se promocionó o nada. Era más un trofeo, que grabamos un disco y todo el mundo... ¡Wow! Pero no. ¿Promoción, mercadeo? Nada, ni ventas, ni regalías. Nada. Te va. Y tampoco recordas cuántas copias se prensaron de ese último disco. Nada de ese tipo de información. Esto es peor que no... Esto es peor que decir que no lo quisieron dar. No tuvimos interés. Ya. ¿Entendés? Ya cambió la cosa. Cuando yo dije infraestructura, eso no es solamente para los mercantes, es también para los músicos. Que en ese entonces nosotros nunca lo pensamos. Bueno, ¿y luego eso qué? ¿Se acaba Nash? Luego, después de ese último disco, ¿qué fue lo que pasó ahí? Nash también, el furor por ese tipo de música murió un poco. Estaba el furor de rock en español. Ya la cuestión creció demográficamente y otros, digamos, sectores de gustos musicales también cogieron más presencia. Llegó rap, llegó todo eso. Y adiós. Ahora que hablas de ese tema de la invasión del rock en español, como que coincide esa última etapa de Nash con la llegada de Soda Estéreo a Medellín, que fue como una cosa ahí medio... Sí, sí. Como que genera cierta tensión. Creo que hubo algún concierto en algún momento de Nash con Soda Estéreo, ¿no? ¿Vos tocaste ahí? No. En la Macarena, ¿tenés alguna información de eso? ¿Recordás algo? Yo no me acuerdo de Nash haber tocado con Soda. Ya. Yo nunca toqué con Soda. Pero a vos sí te tocaron los grandes eventos. Yo no me acuerdo de ese evento. A vos sí te tocaron los grandes eventos en la Macarena, ¿no? Nosotros tocamos el primer concierto de rock en la Macarena con Argus de titular y el segundo, gracias a gente increíble, Raúl, toda esa gente, toda esa gente de... Raúl Velázquez. Raúl Velázquez. Tocamos la segunda vez. Ok. Y espectacular. Mira lo que tenemos por acá. Ay, por fin No se le vaya a perder Porque te casco Yo no tengo fotos Eso es sagrado Mira, tenemos aquí una foto Es como una foto Promocional de Nash No sé si alcanzas a ver Ahí, ¿estás viendo? Sí, 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 yo me acuerdo Yo me acuerdo, sí, sí, sí Es una foto como del periódico En una Una sección que se llamaba La Ventana Colombiana Ahí está con Mauricio Henao De Complot La primera banda de punk en Colombia Y con César Cuervo, ¿no? Sí, que descanse en paz, un genio Este es un Nash con una formación Digamos, la última formación de Nash Porque no son los músicos Que estuvieron en los dos primeros álbums Ok Víctor Hernán Cruz El baterista y Álvaro Restrepo Tuvieron, digamos Decidieron no seguir trabajando Ya Y entonces entran Mauricio Henao, César Cuervo y vos Yo ya estaba Ya Y con esa formación ¿Qué se logra en esos últimos meses de Nash? De los mejores momentos que tuvimos como grupo Que otra cosa, no Porque yo creo que Víctor en ese entonces Aunque no lo estaba verbalizando en realidad Ya tenía planes de irse Ok Ya tenía planes de irse Porque dentro de las cosas que habló Lalo Víctor también se volvió muy Muy diestro en lo que son Sistemas de grabación digital De AW Cosas de ese De ese índole Sí Sí, fue el primero que comenzó a trabajar con esos sistemas Y con MIDIS y cosas de esas Yes Yes Pero luego vino Luego vino ya el clima Y Y Ya se volvió Sí, no, él fue pionero en eso Entonces Cuando él se fue para Los Ángeles Era mucho más fácil Para una persona Como él Insertarte en esa comunidad de trabajo Ok Yo creo que él ya sabía que se iba a ir Por lo cual No había para su pregunta No había una dirección Ya Era simplemente Música por El hecho de hacer música Te lo digo porque Al día de hoy Mucha gente fanática del rock colombiano Encuentran esos discos de Nash Unas grandes joyas que no han sido superadas Por ninguna banda de rock colombiano Hasta la fecha En cuanto a técnicas de grabación Ejecución Y otros detalles Y creo que solamente Como que si uno saca esas perlas de esa época Como Como bandas Ese último disco de Nash Es una joya junto al primer disco de Ship ¿Cierto? Y Pues diría uno O sea que faltó Para que una banda como Nash Tuviera un salto internacional Ah, fácil Una canción Que se puede vender En el momento En ese momento Nash no estaba produciendo Música comercial Tanto que Música comercial En ese entonces Acordate Nano Eso era una frase negativa Eso era casi un insulto Es que es una música comercial Entonces En realidad Lo que hacía falta Era O Salir de gira Y crear Cosas nuevas Mostrar Ese LP Como se hace Normalmente ¿No? Y O Yo no sé Pero No gustó No gustó hermano No pegó El mercado No estaba listo Para ese tipo de producto En ese momento Lo único lógico Que yo puedo imaginar Pero Secret Hideaway Secret Hideaway Se hizo no en radio De pronto ¿No? Como si hubiera sido Un sencillo Yo creo que sí Yo no me acuerdo hermano Yo creo que sí Claro Bueno Entonces De repente ¿Qué faltó? Tampoco la industria Estaba preparada Pues para Para tener Gente que subiera A hacer prensa A este tipo de productos ¿No? Pues teníamos un No creo No creo que es la industria Yo creo que era El El Los El mercado No había gente Que lo compraba Y O si lo había No lo encontraron De la forma adecuada O no se mercadeó De la forma adecuada Lo que yo te decía Que era Es un Un mercado muy segmentado Para cierto tipo De gente Y entonces Sí Falta de promoción Y de publicidad Sí Y en realidad No Yo no le veo Mucho de eso En el sentido De que No Digo yo Que Coger A un grupo Y Y manejarlo Como una empresa Ya Cierto Donde está el mercado La publicidad Cierto Tantas cosas Que tiene que Una empresa Lo que pasa Que yo escucho Esos discos Yo no creo Que Víctor Le tenía Estaba ya Conduciendo El vehículo En esa dirección Ya Lo que pasa Es que yo Escucho esos discos Me parece impresionante Que hasta el día De hoy Son de un nivel Impresionante Esos discos Suenan Como si los hubieran Grabado Hace poquito O sea Ninguno Hay una Hay una cosa Muy interesante Ahí Para los audífonos Que Ahí Escuchando Análogo Vieja guardia Entonces En la forma Que se grabó Yo me acuerdo De esto Con Víctor La forma Que se Llegaba A hacer Los procesos De compresión De señal Etcétera Eran muy antiguos Pero Yo podía Poner un Marshall JCM 800 Cabina completa La nevera entera En 11 Y hacerme Al otro lado Y hacerme Al otro lado De una vitrinita Ahí Y grabar Las guitarras Así A todo volumen A todo volumen A todo y buen gusto Sí Y Sí Porque Porque lo que Es de Marshall Puede decir Haywa Para sacar El sonido Bueno Y Hay que poner Lo que la gente espera El feedback De la De los micrófonos De la guitarra Se lo acerca Al Marshall Y es el que produce El feedback Y el sonido Hermoso El de alimento Lantana No hermano Es Historias fabulosas Pero Él Era muy Muy vieja Guardia En su forma De grabar Análogo Pero Pero como Él también Estaba Dentro Lo que es El mundo Naciente De grabación Digital Teníamos los cassettes De dos lados ¿Te acordás? Ajá Sí Entonces Así Así grabábamos Nosotros teníamos Cuatro Pintax Para convertir Análogo A digital Entonces Izquierda Derecha Encima Y una Debajo Y después Se mandan Secuencialmente Bueno Me estoy Envolotando O sea Se hacían Overdubs De las grabaciones Por el estilo Y se tenía que hacer Un montón de trucos El punto es que Víctor Se las sabía Se las sabía Se las sabía Todas Ven acá Entonces El final De Nash ¿Cómo fue? ¿Cómo recordás Que fue eso? Fue mi agüita Cuando se salió Hernán Cruz Y Sinfredo Te fue Salió Hernán Cruz Primero Sinfredo Después Hernán Cruz Después seguimos Con Mauricio Y Y César Sí Y César Él En realidad Se enfermó César Uno Mauricio Era un relleno Para cumplir Con dos citas Mauricio No Él Excelente Baterista Etcétera Era muy capaz Conocía muy bien Cómo tocaba Víctor Víctor Conocía muy bien Cómo tocaba Él Entonces Para él Hacerle relleno Fácil Pero Él Él no es Para estar Tocando Cam Sawyer Claro No No Porque no es Capaz Ni dar Un give a shit Esa es la actitud De él Es que él Viene del punk Venía del busco Y rock Y heavy Antes de eso Pero él es más Rock clásico Ya En pocos valores Para tocarlo Como parte De una Banda Y ser El baterista Titular De la banda No Entonces Todo lo que es El último Nash Era como Con qué cumplir Unos contratos De toques Y ya También No coincidiría De pronto Que por esa misma época Finalizando Nash Ya Víctor Estaba gestando Otros proyectos Tipo Clímax Y otras cosas Sí También te tocó Esa transición De Nash A Clímax Clímax ¿Te acuerdas De Clímax? Álvaro Torres Natalia Henker Andy Yo intenté Otra cosa similar Con Claudio Ángel Sí Eso 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 fue Lo clásico Y montó Se enamoró De La Pelada Y formó Una banda Y Natalia Excelente Y todo eso Comercial Comercial Sí Era buena banda También Pero yo Es decir Y no Es que eso es fenomenal Porque Yo trabajé Con esas personas Y esas personas Trabajaron Con otras personas También Y Tao Corrales Y bueno Entonces Eso fue Una época Interesantísima Genial A la hora La verdad Mira Yo me imagino Ese Medellín Pues que yo lo veía Como desde lejos Porque como te recuerdo Que yo era un pequeñín Pero digamos Como que había Digamos Cierta Cierto círculo Familiar Entre Nash Phoenix Carbure Como todos Eran como Los mismos Diez músicos Girando ahí En ese entorno Haciendo parte De los unos De los otros Sí Articuló Como esa movida O no Sí Claro Yo La mía Fue más permanente Porque la mía Fue cuando se acabó Phoenix Pero lo que fue Carbure Fue muy interesante Y Por ejemplo Héctor Héctor Quería tocar guitarra Pero tocó Bajo con Phoenix Porque nosotros Necesitamos Un bajista Todo eso Era Muy interlasteado Sí Muy amigos Una competencia Saludable Entre nosotros Los guitarristas A ver Quién fue El último Que se aprendió El trencillo Más veloz Que estaba En la última Canción De Heavy Todo Todo era igual Todo era Una época Que Eran carácteres De un movimiento Muy sólido En Medellín De una época Muy importante Yo creo De la época Que a mí me gusta Recordar Nano ¿Te acordás Lo que le decíamos A los dueños De la caverna? No diga Absolutamente Nada Hasta el día Del concierto Porque lo vuelve En este sitio Una mierda O sea La gente Se movilizaba Más a los conciertos Era más apasionada La gente En esa época Porque no tenían Un concierto Era algo Novedoso De ese estilo De música Entonces nosotros Anunciamos un concierto Y se llenaba De una forma Impresionante Y a veces Dañaban los sitios Pero eso Rockinroll Hermano Volviendo a ese tema Es que me interesa Como coger Esa cronología Entonces vos Tu primera banda Fue Fénix Y después Estuviste en Nash No hubo Otros proyectos Ahí alrededor Mientras tanto De otras cosas Que hayas querido hacer Otras Otras ideas Con otra gente Por ahí Si Hubo un montón De trabajos De otro índole Que financié Con música religiosa A donde Nano Empezó su trayectoria En hacer misas Y matrimonios Y toda esa vaina Hice eso Para fundar Un proyecto De rock Una balada Heavy Y Que a la disquera No le gustó Con Clavia Ángel Esa canción Una belleza ¿Cuál era esa? Ahí está En casa de grabada ¿Usted la tiene todavía? Sí Clavia también lo tiene Mándela Mándela Pero ¿Cuál canción era? ¿Ah? ¿Cuál canción era? ¿Una banda O era una canción sola? Una canción Que yo escribí Que se llama Sin ti Que es Es Como una balada Triste En ensamble En ensamble ¿Cierto? En ensamble Sí La grabaron en ensamble Sí O sea Ya los Jorges Habían montado su estudio Para esa época Sí Correcto Sí Porque se también Dinamizó mucho Una cosa Si quieres que te recuerde algo Con el reclado de Ángel Yo Yo empecé Cantando misas Porque En ese entonces Pues Alejo Alejo Era el novio de ella ¿Cierto? Y yo había Recién llegado De Bogotá Que yo vivía Yo vivía un tiempo Era con Dixon Pues en esa época Y yo llegué sin trabajo Y Alejo Ahí mismo me Como buen amigo Ahí mismo me Conectó con la mamá De Claudia Y me puso A camellar misas Y entramos A un grupo De la funeraria La Piedad Que se llamó Caña Dulce Y Y fuera de eso Yo con Claudia Tocaba todo Los domingos En Santa María En la iglesia Santa María de los Ángeles Las misas de los domingos Con el padre Campo Elías El padre Campo Elías Tiene su historia Por allá también Una historia pues Tremenda O sea El rock and roll Se comenzó a sostener Con la plata De nuestro señor Jesucristo Y Claudia En este momento Una cantante Espectacular Negación Fue Fue corista También de Kraken En este momento Es profesora De técnica vocal Que es de la vida De Claudia Es profesora De técnica vocal Y canta Muchos restaurantes Y cosas Tienes Muchos recorridos También Y todo eso Se debe también A este personaje Que están viendo aquí A Alex Gracias Pero un talento De esos Se hubiera arrancado Cono sin mí Pero sí Es una voz Muy diversa Y la puse A cantar Una canción Y la grabamos Muy hard Ya Muy hard Con un piano Vivianito Registro mediano Un bajo Sinte grave Al fondo La voz femenina Y colgada Y entra Digamos Ese Ese golpe rítmico Que tiene Heart En las baladas Un solo Al final Más cliché Para donde Pero No sé Era Como que Me quería sacar Un clavo Y sabiendo Que no es No es Lo más Indicado Soltar Una balada Como su primera Canción Bueno Y qué pasó Con ese proyecto Se 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 hizo Y se fue Y ya No dio Nada más Fuera de eso Nadie compró Se lo dieron A Fuentes Fuentes Cogió Y lo grabaron De otra forma Lo editaron Y lo Lo dañaron Completamente Y Yo me enojé Con Fuentes Y desde eso No sé Nada Pero se prensó O algo O no pasó Mayor Ellos Ellos tenían Como una cosa Que iban a hacer Con 20 bandas Como las cosas Que hacen de navidad Con la salsa Y que no sé qué Ya Iban a hacer un disco De esos Un compilado De fin de año Sí Una pendejada De esas Y lo despedazaron Lo volvieron a editar Más cortica Y un tiempo Más rápido Y Bueno No No Corté relación Con todo Ese grupo De personas En ese momento Ya ya Excelente Sí no Es que También es bueno Entender qué pasaba Con ustedes Que eran los Hermanos mayores De la movida local Vea por todo Lo que se ha pasado Es que el rock de Medellín No se construyó solo Eso tiene unas Unas bases sólidas Cierto De repente Yéndonos un poquitico Más para atrás Ustedes tuvieron algún nexo O cercanía O simpatía Como con esa generación Ancón Más con Nano Ya Nano conocía más Esa gente que yo Mira Yo Cuando yo Estaba en la universidad Antioquia Había una materia Que se llamaba Etnomusica Y Todos Pues allá Los trabajos Eran Estudiar Los emberacativos La música El pacífico La música Caribeña La salsa Si muchos Llegaron Pues El jazz Pero el jazz No tiene El jazz Es una mezcla De salsa De música Caribeña Y se vino A ir metiendo Por Norteamérica Entonces yo me atreví A hacer un estudio Del rock En Medellín En esa época Y Yo era el único Rockero De ese salón Los locos Eran Les gustaba La salsa Cierto Los boleros El bambuco Todas esas cosas Y yo era el único Por el lado del rock Entonces yo hice un estudio De Ancón Porque yo era muy amigo De Carolo Ok Y yo iba mucho De Carolo Inclusive una vez Como Carolo También era muy amigo De Pablo Gallinazos Y de Este Fernando Nadaísta ¿Cómo es que es? De Arango De ¿Cómo es que es? Gonzalo Arango Gonzalo Arango Sí Varias veces Me tocó estar con ellos También Y con Carolo En todo caso Carolo conmigo Era Muy especial Porque nosotros Fuimos muy amigos Desde niños Y yo conocía Toda la familia Ya Y uno llegaba A la casa de Carolo Y él lo recibía Uno Con los brazos abiertos Y en esa época Cuando él tenía La caverna de Carolo ¿Cierto? Que era su tienda En el centro Claro El único El primer hippie De Medellín De Medellín ¿No lo he dicho? Carolo ¿Sí o no? A Carolo Y cuando Vancom Pues que El alcalde Era Alvaro Villegas Moreno Que fue Que fue Excomulgado Al mal Lo restituyeron De cuenta De ese festival ¿No? Ajá Por la llegada Que dicen Que lo único Que hizo Fue traer hippies A Medellín Y no más Por ahí están todavía Y la droga ¿Cierto? Bueno Y yo Y entonces Y a mí me facilitó Todos los documentos Carolo De la organización Del festival De Ancon Ya Yo Yo también estaba muy pequeño Y cuando eso Iba a pasear Con mi Madre Y con mis abuelitos Íbamos en el carro Y pasamos por Ancon Porque nosotros íbamos A Caldas Al pueblo A comer obleas Que una de equipe Ese era el parche Ese era un programa Que había Entonces Entonces Apenas pasamos Y esa mano Es locos Ahí en la calle Y cuando eso La situación económica Estaban las monedas De 5 centavos Las de 10 centavos El billete De medio peso Billete De 50 De 50 De 50 Centavos Centavos De 50 pesos Ya Billete Cierto Y entonces Los locos En esa época Pues Si Pues Que llegó La cannabis Aquí Cierto Y toda esa cuestión Y entonces Llegó A todos los carros Los cogían 5 pesitos 5 centavitos Para ajustar Vacunado Para la entrada Y todo el mundo Pasaba para ahí Volado Les pregunto Les pregunto Ese tema De Ancón Entonces Mira No Entonces Bueno Él me dio Un documento Donde Figuraba El contrato Con los Con los policías Contrató Eran Como 5 policías No Eran 100 policías Para cuidar Todas las manos Y 5 mil pesos Valió el contrato El servicio El servicio Para que Tenga en cuenta Pues lo que Como Como sea El tiempo Eso fue en el año 69 71 Ah 69 Fue Gusto Y a los 2 años Fue Ancón De aquí a hoy Mira la diferencia Monetaria En lo que va Y eso Influyó mucho En la sociedad No pues hasta el día de hoy Es que les quería preguntar Ese tema Porque ve Es que De esa onda El hipismo Y esa generación De esos señores Aparecen ustedes Super heavy Ya Muy británicos Muy Ya pues O sea Ya pues Más fuertes Más hard Yo quería saber De donde nace Toda esa influencia O sea Esa generación De ustedes De donde coge Todo ese Ese sonido heavy Y lo trae a Medellín Como fue la llegada De eso La mía Si Ok Es breve Porque tengo Aquí hay mucho Yo tengo 63 años Ok Yo llegué a Estados Unidos De los 4 años Viví aquí Secuestralí De bachillerio Unos 3 años más Haciendo otras cosas 4 años Me fui a vivir a Colombia Empecé Fénix Yo Desde que Tengo 7 años Tocó guitarra Mi papá quería Entretener a sus huéspedes Cuando compró Su primera casa Y hace sus fiestas Y me mandó A clases de flamenco Yo creo que La única razón Que yo seguí Era porque A mí Me había mostrado Un tío Un disco Abraxas De Santana Y honestamente Ahí voló La mierda Al zarzo Después de eso Escuché Otro de mis Grandes Deidades Que es Jimmy Page Y Zeppelin Y Yo creo que Con estas dos cosas Yo arranqué Pero la diferencia mía Era que Si yo creo En Estados Unidos También tuve Otras influencias Como la de country Y allá Hay unos Pajueleros Unos guitarristas De country Que dan miedo Es decir Los grandes guitarristas Hasta Inve Malstein Lo menciona Cherackens Por ejemplo Muchas influencias De este estilo Que aún me gusta Y lo utilizo La música Que yo toqué Con Phoenix Era la música Que estaban En los discos De vino Que yo compré Durante mi juventud Yo creo que Con eso Le responde Lo mejor Que yo pueda A su pregunta Maestro Eso era que Uriah Heep Oh fuck yeah Ted Nugent Yeah Journey Grand Funk Journey Yeah Yeah Entonces vos De cierta manera Contaminaste De rock and roll Esos primeros días De Medellín Con esa venida Traída de discos Me aculpa Me aculpa Me aculpa Excelente Mira que yo no sabía Que vos habías vivido En tu niñez En Estados Unidos Pensé que habías sido De Medellín Como todos nosotros Entonces vos venías Con esa herencia Rock and rollera Vivida pues Tal cual Vos llegaste a Medellín De guitarra en mano Si Con la Gibson Si la LS Ya Con la que salís tocando En espectaculares Gs No no En realidad Yo tenía una Unibox Una copia De una Les Paul Que se la regalé A un amigo Mauricio Pizarro Si Que a mí se la robaron Es el que dicen Que fue el compositor Del baltón ¿Cómo se llama él? Disculpame Y después me compré Otra Gibson El que toca la armónica Mauricio Pizarro Me decís Si ¿Y qué hay de la vida De Mauricio Pizarro? No Ese es otro personaje Que necesito encontrar Cuando llego Vení Él es el mismo Que le decían El feroche Si Correcto Ya Y aquí Era compañero tuyo De la UDA Él pues no Nos encontramos En Cañaveral En la zona de lanzamiento Y vení Y si es cierta Esa historia Que él fue el que compuso Del faltón No Yo no te sé Eso dicen Pero Eso es Hay una pelea Porque es que Con el Alias el feroche Yo creo que hay como una Hay una deuda histórica Como con ese hombre hermano Que bueno poderlo localizar Un buen músico Si Hace poco Creo que fue nuestro amigo Álvaro Molina Me dijo que de pronto A veces lo ven por ahí Serenateando En las calles de Medellín Que de repente Yo lo encuentro Si Si él sabe que yo estoy por ahí Él me encuentra también Entonces es deuda Que nos reunamos con él Alex cuando regreses a Colombia Yo tengo una deuda Con él también Entonces si Además Yo tengo otra deuda Con él muy importante Que va a ser Una de los temas Que yo voy a producir Tengo varios inscritos Lo voy a dejar ahí Pero uno de ellos Pero uno de ellos se llama Es una canción Que un blues Que él escribió Que se llama Donde está la vareta Para tocar blues ¿Cómo se llamaba la canción? Donde está la vareta Uy que bueno Y con letra y todo Peppa sí Es espectacular ¿Vos te la sabes? Esa me ha encantado Una canción Es que Peppa sí Cosas no Ah no O cosas sí Peppa no Yo no sé cómo es Donde está la vareta Yo me quiero Trabajo Donde está la vareta No la puedo encontrar Solo palos y semillas Uy que bueno Pero es parodia Pero es un puro Una cosa Es un Willie Nelson heavy ¿Entiende? Es una canción de blues Sobre ese tema Que ya tiene otro carácter En Colombia Porque yo consumo cannabis Sí Y ya tiene otra cosa En Colombia Ya no Ya no Ya no lo meten A una camioneta Sí Ya no Pues de criminalización fue ¿No? Es que los señores de verde También fuman Sí 10 mil años Llevan la marihuana En la civilización humana Dios mío bendito Por fin Entonces Es la canción En ese entonces Era fenomenal Porque Uno sabe Lo prohibido Tiene una atracción Muy Única Claro Como la mujer del prójimo Exacto Qué maravilla Y se ríe Enano acá Alex ve Qué cosa maravillosa Poder hablar con vos Ve yo Fenomenal Y mira cómo salió así De improvisada Una putería Yo realmente Yo en este ejercicio mío De estar recuperando La historia De estas historias Del rock de Medellín Como que yo tengo Unas imágenes A partir de las fotos Del álbum De Nano O sea Te recuerdo así Como en esa época De Nash De Fenix Y en los videos De Espectaculares G's Ya que hemos recuperado Por ahí Incluso hay un videoclip De Nash Que es la grabación De De los anteriores Nash Pero salís vos Tocando la guitarra Sí Eso también fue otra invitación Luego Espectaculares G's O algo así Que hacían playback Bueno Benny Vos tuviste relación Con Pues de esa generación De De Sigifredo De Hernán Cruz Que se volvieron todos Como medio jazzistas A vos te tocó ver De repente Cuando ellos montaron Ese grupo De jazz Que tenía Que se llamaba Cap Sí ¿Qué me puedes contar Del grupo Cap? A ver Cap Primero que todo Digamos Desde sus integrantes Hernán Cruz Hernán Cruz Es un jazzista De pura cepa Que se arrancó Porque lo conocía Víctor García Y para tocar Rock Hernán Cruz Tocaba Tom Sawyer De Rush Leyendo partitura Eso fue una situación Que yo jamás había visto En mi vida Después lo dejó Pero él era Este tipo De músico Sigifredo Álvarez Excelente Tuvimos un problema Con él Porque le dio Por quitarle Los trastes Del bajo Y nunca Sonó lo mismo ¿Usted supo de eso? ¿Usted supo esa historia? ¿Le dio por qué? Cogió el bajo Y le quitó Los trastes Para que quedara Freadless Y ya no sonaba igual No, no, no No lo afinaba Ni el puta Yo como guitarrista Hermano Yo que te diré La pregunta es ¿Qué fue Nash? ¿Correcto? ¿Qué fue Nash? ¿Y cómo se vuelven Después Cap? ¿Qué les da por tocar? ¿Cómo se vuelven Después Cap? ¿Verdad? Entonces Cuando jazz Cuando un músico Ya tiene un poco más De reconocido En el mercado Hubo otras personas Que empezaron A mover el jazz En Medellín Existió una cultura Aceptable A ese tipo de trabajo Entonces Básicamente Se reunieron Los mejores jazzistas De Medellín Y formaron a Cap Que tocaron ¿Dónde fue Nash? ¿En el Blue Rock? Unas veces Algo así Pues que yo sé Lo que pasa es que Cap Cap fue También Empezaron Otros tipos de ritmos No solamente el jazz Sino también Música brasilera Ah ok Sí, sí Con el jazz Y italian Y argentino Con el recrepo Entonces Ahí hay El tema De la música brasilera Pues tocaban En las 70 En el Sí, sí, sí En donde venden Rodicio 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 Que vendían Es un lugar Brasilero Tocaban música brasilera Y estaba Hernán Gómez El hermano De Néstor Que también Era un Tremendo pianista De jazz Sí Entonces ahí aparece Taliani Y el brasilero Edson Y esos dos ¿Y esos dos ¿Cómo llegan A Medellín? No tengo la menor idea Y tocaban Tocaban también En el candil En el candil Ahí en las palmas Me estás hablando De un medellín Que no me tocó Pero me lo estoy Imaginando Tan rico El candil Bueno Y como Y como De nuevo Como cuestión De jazz Refrutó Ese Microcosmo Por un periodo Tiempo cortico No sé Cómo está ahora Debe de haber Mucho más cultura Receptible a eso Pero en el entonces Hermano Mientras un grupo Tipo de rock Se conseguía Cuatro toques Al mes Un grupo de jazz Se conseguía uno Ya Estaba peor La escena del jazz Menos gente Menos gente Pero también Pero era Era otro tipo De mercado Como Ya se fueron También por el lado De la música Brasilera De la samba Cierto Y entonces Ya tocaban Era en la camarada En el En el Bar El Bolero Cierto Era otro tipo De público Inclusive Allá en el Pablo Tobón Cuando estaba La Este Grupo de teatro ¿Cómo se llama? En el Pablo Tobón Pues Al lado Que hay una cosa De teatro El Matacandela El Matacandela Exacto Y entonces Ese es otro tipo Ya de música Que es Como La gente Ya Los sociólogos De la universidad De Antioquia Que se reúnen Los intelectuales Que se iban Para la playa Y se sientan ahí A conversar De filosofía De historia Cierto Otro tipo De mercado De otra gente Ya De ahí surgió La camerata Pues Y ya Vinieron Los cuartetos De cuerdas Y todas esas cosas Ya Alex Se nos fue Alex Ven ¿Qué pasó? Se le fue la voz Te quedaste en penumbras ¿Qué pasa? Ven Te iba a preguntar Vos que moviste tanto Ustedes tuvieron relación En algún momento Con este señor René Toro Sí Contame ¿Qué historias tenés Con René de pronto Que podamos recordar? Wow Porque es un personaje Como polémico ¿No? Para no Y es total Pues hay gente Que lo recuerda Con cariño Hay otros que no tanto Pero como músico ¿Qué tal? Tuvimos Tuvimos un momento Feo Tuvimos un momento Feo hermano Porque El pelado El hombre Hizo cosas No No Era como Era como De esos guitarristas Que uno sabía Que eran muy Muy buenos Pero Más arrogante Que ¿Para dónde? Ya Me hizo acordar De De Miquillo ¿Ya? Con Miquillo hablé ayer ¿Sí? Sí, sí Miquillo Y Es eso también Un problema Hacer música Con Miquillo Porque Miquillo Se empieza en un tono Y termina Cuando No, no, no Pero espérate Pero espérate Miquillo Miquillo era clínicamente Psicológicamente Él era un psicótico Ya Es Eso es otro cuento Ya Pero con René También que hubo problemas Porque René tenía Una condición difícil También mental ¿No? Digamos esto hermano Sea cual sea Su condición Le prohibió Integrarse Digamos De una forma Armoniosa Con el resto De la comunidad Musical De su ciudad Y se la dejó ahí A ese nivel Porque él tuvo que ver Algo de pronto Como con Con la formación De láser ¿O no? No Nano ¿No? Para nada Porque era muy cercano De Andrés Melguizo ¿Sí? Yo no sabía Sí, sí Por eso te pregunté Bueno Venga Después de que Después de que No, sí Ya enseguidita El hombre se acerca Alex está ahí Todavía firme Sí, aquí estoy Si no que algo Pasó con la cámara mía Listo Pero te estamos Escuchando perfecto Alex, ve Otra cosa Esa generación de usted Esa primera generación Heavy Hay que reconocerla Como la primera Primera generación Heavy de Medellín Entonces ustedes fueron De cierta manera Papás de Kraken Y de Clipsy ¿No? Pues como antes De esa generación De ellos Sí, pero Entiende que La generación De música De Heavy Que nosotros Estábamos haciendo Era en muchos Sentidos paralelo Con la música Que los de Kraken También hacían Ellos se tiraban Más tipo A otras bandas O a otras bandas Digamos Como Iron Maiden Etcétera Pero Eran muy cerquitas Entonces Sí Pero al mismo tiempo Ellos ya tenían Su camino Cuando Phoenix Estaba saliendo Ellos estaban entrando Digámoslo así O sea De cierta manera Como que Les beneficia Que Phoenix Hubiera abierto Como el camino O sea Dejar el público Caliente Claro No solo a ellos A cualquier otra persona Igual que nosotros Beneficiamos Al que nos calentó El piso Anteriormente Alex Ah Yo quisiera Que tú me confirmaras En la entrevista Anterior que tú Me hiciste Román Que yo dije Que Hugo Nos iba a ver Ensayar Cuando nosotros Ensayábamos En la floresta Y él todavía No sabía nada Y tú viste Que lo sacaste Adelante ¿Cierto o no? No No, no La pero Pero Para que entienda Eso fue un cuento Que se fue por ese lado Y no sé por qué Lo que ocurrió Fue que en el principio Cuando Hugo Ya estaba tocando Él sí fue a los conciertos Desde Phoenix Él estuvo en la matarela Las dos veces Pero Ahí volví Pero Lo que ocurrió Fue que Elkin Ramírez Estaba buscando gente Para formar a Kraken Y no quería Trabajar con Personas Que ya tenían Trayectoria Entonces buscó Otras personas Nuevas Así yo supe De Hugo Hugo ya sabía De mí A través de Phoenix Ok Hugo De alguna forma O otra Encontró Donde vivía Y un día Fue a mi casa Y me preguntó Alejandro ¿Cómo se toca El solo De esta canción De Van Halen You Really Want Me? Que yo hacía Con Phoenix ¿Erupción? ¿Eh? ¿Erupción? No, no Erupción no El de You Really Want Me? You Really Got Me Ah, sí You Really Got Me Sorry You Really Got Me Ah, ya, ya Entonces se lo mostré Y nuestra amistad Empezó ahí Y ahí fue donde arrancó Acordate que Jorge Ate Ortúa Tenía como 15 O 14 años Hermano ¿Cuándo comenzaron Cracky? Era un carcinito No, pues con Conso Conso era un cagado Pelado También Todos Todos Hugo era el mayor Entonces Ellos antes de sacar Ese primer sencillito Estuvieron que Ensayando varios años Pues me imagino No sé Cuánto tiempo fue Dudo que fue años Por la calidad De músicos Que Que nacieron O que juntaron En ese grupo Acordate que Para esa Para esa época Ellos tenían Una energía Muy Palpable En su música La voz de él Que en las guitarras De Hugo Etcétera Yo creo que Yo no Es decir De nuevo Hipérbola Yo creo que Ellos Ellos hubieran Ellos hubieran arrancado Con o sin Fénix Ok Pero de cierta manera Fuiste una especie De mentor Casi profesor De Hugo Digamos Pues si hubo Hay una influencia Pequeñita ¿No? Influencia Sí Pero no profesor Ah ok Nos hacíamos Preguntas mutuas Y estudiamos Juntos Que fue otra cosa Y también Yo tuve Yo tuve El placer De trabajar Con él En el primer Solo rock Del poblado Ah ok Por allá En ese entonces Teníamos ese tipo De relación Sí No El primer Blue rock Fue aquí Como por Manila Hey Y hace poquito Esto es un secreto De estado Que nadie sabe Nosotros nos reunimos Con otros músicos A través del internet Hugo Catalina Villegas Ramón Aristizábal Y otra persona ahí Le pusimos un nombre Futura Pero no se cumplió Lo que vamos a hacer Lo que yo voy a hacer Cuando vuelvo Esas mismas personas Nosotros deseamos Sentarnos A formar una producción nueva A grabar una pieza nueva Es el que tiene En el perfil En este momento En el teléfono Sí O sea es una banda Que ya van a A sacar adelante Ok No Es una banda De músicos Digamos Cuando hacen un super grupo Cogen Unas músicas Que ya han mucho tiempo Trabajo Tienen un nombre Y se juntan Y pasan bien Y hacen algo Por ejemplo Como Damn Yankees Ah ok Y un proyecto Un proyecto Sí Un proyecto Si sigue alguna parte Es bajo su propio momentum Pero el objetivo De nosotros Es simplemente Sacar un producto Excelente Benino Entonces A vos te tocó Una transición De Medellín Setentas Ochentas Noventas Más o menos Sí Digamos como que La generación de ustedes Está después del hipismo Quiero hacer esa aclaración Pero también está Antes de lo que luego Se conoció como Ultrametal Después de la batalla De las bandas Para allá Correcto Estas bandas Como más underground Y más fuertes Y qué percepción Tenían ustedes Como de toda esa nueva música Hermano ¿Quién no va a parar? ¿Quién le pone frenos a eso? Yo creo que es un desarrollo natural Mire Yo lo que veo Cuando me pongo en YouTube Y veo todos esos conciertos De todas estas diferentes bandas Con Con todos esos grados Diferentes de músicos Simplemente Colombia se puso al día Con el resto del mundo Para mí es así de sencillo O sea, se niveló Claro Fenomenal Espectacular Me encanta Inclusive está Hay grupos aquí Que son famosos en Europa De esa época Pues Parabello Reencarnación Todos esos primeros Este otro Masacre También está volando Sí Pues Masacre son un poquitico Más jóvenes En comparación con esos Veteranos de Parabello Y parece que Por ahí hay un movimiento De ese movimiento Muy bravo Entonces yo percibo Que como que Cuando llega esa generación Como ya amas Ultrametal Todos ustedes Como que se vuelven ya Más como músicos Como de De estudios ¿No? Como que esa generación Heavy Como que se esconde Un poquitico En los primeros estudios Que se gestaron en Medellín No me equivoco Eso Esto es algo Que ocurre Común Dentro de la industria Más que todo No por No por el género De música Sino por la edad Del individuo Yo conozco Muchas personas Aquí En los Estados Unidos Que han trabajado En muchos medios Con muchos otros músicos Que ya después de un tiempo De una edad No Pero Que Como te diré Hermano Yo no le veo Como una línea Directa a eso Yo creo que Yo creo que es más Un proceso natural Ya Y te has dado cuenta En Medellín En estos últimos años Que hay como una especie De revival De pelados jóvenes Queriendo sonar así Heavy Con ese sonido Que tenían ustedes Te has dado cuenta Sí Es más Es más hermano Yo a mí Cuando yo me pongo A ver YouTube Videos Y yo veo Una sardinita De 12 años En Taiwán Tocando Led Zeppelin No hermano La sonrisa Mía es espectacular Yo estoy viendo Sardinitos Jovencitos Que son O Gente En De De todas Pero Gente Sus influencias Son sus padres Entonces Mientras mi mamá Y mi papá Tenían Discos De Boderistas Los hijos De uno Se escuchaban Lo que uno Escuchaba Y yo creo que A raíz De eso Es esa Revivida O ese renacimiento Es el revival Como dice Enano Credence Es morso Credence Y todas esas bandas Excelente Vení En estos últimos años Ahorita me dijiste Que viviste mucho tiempo Como haciendo Música sureña ¿Cómo llegaste vos a eso? Me fui A vivir Arizona Porque mi mamá Ya estaba llegando A una edad avanzada Y quería estar a su lado Afortunadamente Llegué Y pasó poco después Pero llegué a tiempo Y eso es Arizona Entonces Eso tiene Eso tiene Frontera con México El sur oeste Ya Entonces Tiene sus Entre lo que es La comunidad Rockera Tiene un Un público Una inta Para lo que es El rock sureño Inmenso Desde Leonard Skinner Allman Brothers DZ Top Molly Hatchet Leonard Skinner ¿Ah? Leonard Skinner Leonard Skinner Claro Los que mataron En el avión Sí Sí Y pero yo Esas canciones Me las sabía Hace mucho tiempo Yo también Hace mucho tiempo Es más Nano sabe Nano De los De los punteos Que a mí En un tresillo Que yo hacía Hace mucho Sweet Home Alabama Y todo Yeah Y yo Doobie Brothers Yeah Doobie Brothers Oh God Ah sí También Montaigne Ajá Y entonces ¿Qué? ¿Tenías una banda Como tributo El rock sureño? No Tributo No Yo trabajaba Yo trabajaba Más que todo Como Yo era todero Ya Entonces Yo tenía Dentro de un grupo De amigos Teníamos ciertas cosas A veces Pedían un saxo Me pedían a mí Era una cantante Y un teclista Entonces ellos Tenían sus trabajos En todas partes Museos Muy comun Teníamos Un mall Primera vez en mi vida Que yo me paro En un mall A tocar guitarra Interesante Pero bueno Increíble ¿No? Benny En algún momento Bueno yo sé Que es muy difícil Pero hablando Todo este tema De revival Y yo por ejemplo Veo las reproducciones Que tienen los videos De Fénix Que son unos poquitos En YouTube Que son Miles de reproducciones Incluso la gente De Los Los descargan Y los montan A otros canales Entonces uno encuentra El mismo video De Fénix En diferentes canales Y son miles De reproducciones Wow Si En algún momento No pensaron De repente Como juntarse Y tratar Como ver Bueno yo sé Que César Ya no está Cierto Pero están ustedes Dos No se les ocurre De repente Como hacer un revival Hay una reunión De Fénix Vea Vea Si 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 Nano Si Nano Y yo utilizamos El nombre Fénix Eso traerá Ciertas responsabilidades Claro Pero honestamente No Yo no quiero hacer covers Ya Lo único que yo quiero hacer Es música original Y yo ya hablé con Nano Sobre eso Más o menos Si nosotros vamos a hacer Algo estilo Fénix Hay otras formas De hacerlo Hay otras formas De hacerlo Y Y no es necesario Tocar ACDC No Yo no quiero Volver a esto Yo le quiero Cambiar el nombre Yo quiero que Cuando renace Sus cenizas Por segunda vez Esto va a ser Otro animal Aquí Nano Está preocupado Porque nada más Se sabe esas canciones Nano Yo le voy a escribir Las otras Y usted se las va a saber De memoria Mi hijo Tranquilo Es que hay un montón De cosas Porque estoy aquí Soltando preguntas De vainas Que se me van ocurriendo Esta semana Que pusimos La entrevista Con Nano Un fan Del canal de YouTube Puso ahí Que en algún momento Fénix Estuvo en una emisora Muy famosa De Medellín Para lanzar Una canción original Que hay de cierto En eso Era verdad Y nunca Y nunca La hicimos O sea Se iba a grabar Apenas Y ya le estaban Haciendo promoción Antes de que se grabara Si Yo creo Yo creo Que si eso ocurrió Eso era culpa mía Porque yo le rogaba Mucho Que yo tenía Una canción Muy bacana Hermano Hagámosle Hagámosle Hasta que me Hasta que me pararon Bolas Y la prendimos Y sonó hasta Lo más de bien Entonces quizás Yo me puse A dar lora Por ahí Pero que fue Algo oficial De la banda No sé Fíjate ahí En los comentarios Del video De esta semana Ahí apareció Un montón de gente Súper vieja Guardia O sea Que bien Mucha gente Los recuerda Y todo el mundo Comentaba Recuerdo que en tal Emisora una vez Los de Fenix Iban a lanzar Una canción nueva Y van tirando datos Ahí vamos Recuperando como Un poquitico De la memoria Alex Alex ya vio El CD Que sacaron De Fenix ¿El CD? Un CD Sacaron un bootleg Con logo Tipu y todo Con una empresa ¿Qué no tiene Lalo? ¿Vos lo tenés? ¿Qué no tiene? Jaime dijo Que me lo iba a dar Pero nunca me lo ha llevado Ok Haga Consígase Uno de los más Productos Que le llamo Jaime Lo único Que queda ¿Vos tenés grabaciones Viejas de Fenix Alex? ¿Ah? ¿Vos tenés grabaciones De ensayos O de cosas viejas De Fenix? No No Nosotros no tuvimos Esa disciplina Hermano No 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 Vea Imagínate esto Una banda de garaje Pero en un garaje En la floresta En un tercer piso En un kiosquito Era una pieza Una sola pieza Una sola puerta En una terraza Batería Bajo Dos guitarras Y voz Y high watt No era cualquier amplificador Era un high watt Y marcha Y marcha Y un double stack ¿No? Oh hell yeah Double stack Double stack En mano Benny ¿Cómo llegaron Esos equipos A ustedes Alex? Es que eso era Impresión ¿A dónde se compraron? Nano Con César Duque Se consiguieron el high watt Porque estaba en la casa De César Yo me le compré El Marshall viejo De Gustavo Corrales Y Después yo me compré Otro nuevo Que es otra historia buena Tenemos un momentico Sí, claro Ok Me llegó el segundo Marshall Cuando estaba con Nash Y me llegó a Cali Porque estábamos tocando Mi debut con Nash En el Evangelista Mora En Cali Ok Entonces Yo aceleré la entrega De los Marshalls Porque si usted mira Una caja de Marshall Viene de Inglaterra Ya Ok Entonces la caja decía Inglaterra Nueva York Miami Medellín Medellín Cali Tenía todos los sellos Sí Entonces Cuando lo fuimos a sacar Con todos los documentos Un pendejo Que quería dinero Que lo transaran Me puso problema Y yo como era Y esto me lo Y ya no se va a reír con esto Como yo era de escanahorio Con esas cosas Yo no tenía Lo que era Me Me faltaba malicia Ya Entonces Yo me enojé con él Y él me dijo No le voy a entregar Absolutamente nada Entonces yo todo deprimido Me voy saliendo ahí Y andábamos en un En un jeep Susunqui Dos personas Tres personas Dos personas y yo Cuando me va saliendo Un trabajador de la bodega Y me pregunta Hermano Vos sos el guitarrista De Nash Y yo sí hermano Vea yo tengo boletas Para ese concierto Usted no puede tocar El concierto Sin esos aparatos Y yo no Me los sacó De la bodega De las cajas Dejó las cajas Me los montó Al carro Y yo Me robé Mis propios amplificadores De la bodega Del aeropuerto De Cali Así fue la cosa Mito en zanahorio Excelente Dejaron las cajas Y se llevaron El contenido De las cajas Eso no lo cuentan Los libros de historia Mi querido nano Eso solamente Lo sabe Alex Fernández Oye que buena historia Es que sabes Que también Yo no sé Por qué Yo es que yo soy Yo soy muy soñador Pero por ejemplo Yo escucho Todas estas historias De la generación De ustedes Yo digo ¿Por qué no se ha escrito Un libro? ¿Por qué no se ha hecho Una película De esa generación? Mira estas historias Que estás contando Tan cinematográficas ¿Quiere otra? Claro Todas las que puedan Con nano Estamos Estamos en la macarena Ensayando Las últimas pruebas De sonido Y estaba un man Ahí ¿Quién era el tipo Con la cámara De televisión? Nano Ah Science Science Que era Con un palito Con un bombillo Bueno Los sonidos Era con luces Las luces No, no, no Era mucho más complejo Que eso Más o menos También Pero ocurrió esto Estaba ese man Ahí con su cámara Antigua Uno me imagino Que era de esas viejas Sony de cassette Y eso Tiene una batería Y la grabadora Separada Entonces Hay otro pelado Caminando detrás De Science Mientras él Está grabando Y se me viene Al lado mío Y yo estoy Haciendo un punteo Y entonces Miró a la cámara Para dar la nota Sí, mujer Claro Yo ir mirando Para la cámara Y él va caminando Para atrás Entonces yo le camino A la cámara Puro rock and roll Y él va caminando Para atrás Y el peladito Detrás de él Con la batería Y los cables Y él Y él Y el hijo puta Llega hasta el Por el escenario Y se va Para el piso Y el peladito Detrás de él Sigue caminando Y pega el salto Pero Oíme Y eso fue en Tarima Eso Cayó del Tarima Es que esa era En la época De las tarimas De la Macarena Que eran altísimas No se mató De pura Era altísima De construcción Y eran tarimas Hechas de andamios De construcción Sí Sí No No hay En el concierto Ese de Cali Onde me robé Los amplificadores Los puse Con mi Marshall Viejo Pero no le cambié La polaridad Entonces yo estaba Haciendo tierra Ya Como tenía zapatos De caucho Sobre una tarima De madera Yo no sentía nada Pero cada vez Que yo me le arrimaba A otro músico Yo Lo daba Un choque eléctrico Pero como yo no escuchaba Lo que me estaban diciendo Ah ya Y este era mi debut Entonces imagínate Yo tocando ahí En una canción Y me le voy al bajista A hacer la cosa bacana De hombro a hombro Con el ritmo ¿Sí o qué? Sí Cuando me voltea Y me mira Lo más de feo Y como no escucho Lo que está diciendo Y moviendo ahí la boca Como si me estuviera insultando Y se me va Y no se me arrima En todo el concierto Lo mismo pasa Con Víctor García Se me arrimó Tocando guitarra En otra canción De dos guitarras Y le pasó lo mismo Yo no tenía La menor idea Y cuando llego A Medellín después Porque yo me fui A rumbear Con unas chachas En Cali Les voy preguntando Hermano Toda esa coreografía Para nada Ustedes ¿Por qué me chantaron Así hermano? Me van diciendo No hijo de puta Es que ustedes Nos pegaban Una electrocutada La hijo de madre Estaban pasando Corriente Vení Entonces ese fue Tu primer concierto Con Nash En el Evangelista Mora de Cali Correcto Y luego de eso ¿Cuántos más hiciste Con Nash? 30 Uf Un montón de conciertos Muchos Para mí Mi favorito Fue la inauguración Del Carlos Viejo Ah Esa no me la sabía Contame esa historia Nosotros inauguramos El primer Carlos Viejo En el Cerro Notibara Nash Ya ¿En qué año fue eso? En el 84 El primer año No me acuerdo Si debe ser algo así Y fue una presentación De Nash Correcto ¿Y cómo fue eso? Esto no lo consiguió Ah Se me olvida Que no lo consiguió Creo que fue Raúl Raúl Velásquez Sí Y Y Estaban abriendo Primer concierto De De Del Del Ampiteatro Y yo creo Que tuvimos éxito Porque no había Dinero Para poner Filarmónicas O O Ensembles Clásicos Para lo cual Era su destino Original O su oficio Original ¿No? También teatro Y no había presupuesto Para eso Entonces no tenía Nada programado Entonces Nash Como que le Dijeron que sí Por tener un evento Importante Ya Y fue bastante gente Se llenó el teatro Total Entonces ustedes inauguran Carlos Vieco Correcto Año 84 Tuvo que ha sido eso ¿Vos te acordás Fue Nash La primera banda de rock Que tocó en el Carlos Vieco Fue Nash En la inauguración De 1984 Ese dato El primer evento El primer evento O sea el primer evento Que se hizo Evento inaugural Si ¿Usted sabía de eso o no? No Uy Ese dato está buenísimo Alex Ok Wow Y no habrá quedado Fotografía o registro De ese concierto Yo creo que Víctor tiene Sí pues o sea La memoria de Nash Toda la debe tener él ¿No? Yo recuerdo que Nash No sé si era Nash O sobredosis Era muy amigo De un señor Que También amigo mío Que se llama Hernán Cuartas Que en este momento Tiene mucho que ver Con la película Con Con la política Creo que Tiene un cargo Deportivo Ya Hernán Cuartas Hernán Cuartas De Bello Y ellos tocaban mucho En Bello En una taberna Que tenía Hernán Cuartas Que se llamaba Atos Discoteca Atos Ahí tocó mucho Sobredosis Oh Cuando estaban empeorando Sobredosis ¿De qué época es entonces? De principios de los 70 Antes de nada ¿Principios de los 70 ¿O qué? Sí Ok Es que ahí vamos Generando las conexiones De los unos con los otros No Pero el dato de la tarde Si es en la inauguración Del Carlos Vico con Nash Yo no lo sabía No, nada Me quedé sin palabras Alex, no Te estamos esperando En Medellín pronto Hermano A ver ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué pueden hacer si ven Si ven el impostor Por ahí lo agarran? Tranquilo Que ya Ya te tenemos Te tenemos Identificado Vamos Segunda parte Entrevista Segunda parte Yo creo que nos va a tocar Hacer una segunda parte No, estuvo muy bien Aquí suavecito Hemos hablado Una horita y media Ok Excelente Bueno, no Yo creo que Que la gente se va a divertir mucho Con el programa del día de hoy Nos fue muy bien Queremos darle las gracias A Alex Fernández Que después de muchos años Lo hemos podido encontrar Directamente Desde la ciudad de Nueva York Y a Nano Restrepo Pues la leyenda viviente De Medellín Que esta semana Fueron trending topic Arrasaron Arrasaron con todas Las visualizaciones en YouTube Eso quiere decir Que la gente lo recuerda mucho Y con Alex Fue algo paranormal Sí Gracias por invitarme Ha sido un placer Un privilegio Y un gozo increíble Volver a A mis raíces A todas las ideas De mi gente A todas esas historias Me encanta saludarte Viejo Alex Pronto mijo Pronto Paciencia Muchas gracias Muchachos Por estar aquí conmigo Este ratico Dentro de ocho días Todos los interesados En este podcast Pueden vernos Con un próximo capítulo Hoy El show del Mutualogio Tuvo un capítulo Digamos así Como nostálgico Unos veteranos Bacanos de Medellín Los chicos de Nash Y de Fénix Esa generación Setentas Principios de los ochentas Que la gente Los recuerda mucho Incluso hasta los menores De edad hoy en día Que bueno que estuvieron Acá muchachos Se merecen un aplauso Grande Y seguro que nos volvemos A ver Gracias maestro Que saludos a todos Gracias por escuchar Y paz Total El show del Mutualogio Es un podcast Realizado por Juanma González De edad hoy en día 1 2 3 ¡Gracias!